dar al error un lugar en el proceso educativo con esa afirmación el doctor jose antonio blanco villalobos director de la unidad de apoyo a la docencia mediada con tecnologías de la información y la comunicación metix de la vicerrectoría de docencia desafió la atención de quienes siguieron su conferencia en la que analizó la innovación educativa en la coyuntura actual que nos llevó a la virtualidad sin según su posición al respecto estar preparados esta tabla que tengo aquí cómo se comporta la educación tradicional y vemos que hacemos planeamiento ejecución control y dirección esto hacemos en las escuelas bueno además de que hay una persona supervisora de control de gestión que mide el desempeño eso hacemos en nuestras escuelas el problema es que esta tabla es una tabla empresarial esta tabla no es una tabla escolar no es una tabla de medición de la escuela esta es una tabla empresa las interrogantes planteadas en la conferencia retaban al análisis como por ejemplo qué pasa con aquellos aspectos de la educación presencial que se han trasladado a la virtualidad sin resolver los problemas de fondo el tema es que si uno comienza a planear la educación como proceso de aprendizaje donde el error es parte integral de tanto el proceso de desarrollo creatividad y evaluación y donde yo puedo tengo derecho a devolverme repensar reflexionar mejorar en clave digamos de entregas parciales retroalimentadas que vuelven a mejorar la persona al final lo que va a ser desarrollar una gran conocimiento una gran habilidad nutrida por la convivencia con sus padres según el experto la industria 4.0 del siglo 21 progresa en tecnología en robótica y en nuevas formas de hacer creatividad en las cuales el error si está presente pero nuestras escuelas continúan en las lógicas del siglo 19 en una lógica de control